Llegan a todas horas y de todas las edades. Honduras se está vaciando, dicen en este albergue para migrantes en Tenosique, Tabasco, cerca de la frontera con Guatemala. Y es que casi todo el migrante que llega viene de Honduras. En Honduras no se puede vivir. No se puede vivir. No hay trabajo. Desde la crisis humanitaria de 2014, cuando a este albergue llegaron casi 15 mil migrantes, no se había visto tanto centroamericano llegar a México. Es un éxodo de hondureños, dice el director del albergue. La gente dice, estamos saliendo ahora porque nos están reprimiendo. Nuestro país está en guerra. Así lo dice la gente, en guerra, abiertamente. Vienen mujeres embarazadas, madres con niños y familias completas. Dicen que en Honduras la situación política es insostenible y la pobreza muy grande. Mi sueño es llegar allá y ayudar a mi familia. Si la cantidad de centroamericanos que está llegando a México continúa al mismo ritmo, podría alcanzar el número de 2014. Y es que a este albergue, en los primeros dos meses del año, han arribado aproximadamente 3 mil migrantes. ¿Qué porcentaje de hondureños tiene ahorita en el albergue? Está llegando acá. 90%. ¿El 90% es hondureños? El 90% son de hondureños, sí. Pero el sur de México es territorio minado para indocumentados. Acá enfrentan infinitos abusos de grupos criminales y autoridades. Como este migrante que nos dijo fue víctima de la policía de Tenosique, a las afueras del albergue. ¿Traes acá heridas? ¿Aquí te curaron? ¿Aquí en el albergue? Sí, aquí me curaron acá. ¿Son cortaduras estas? Sí, con los vidrios y el reloj me lo quitaron. El albergue del padre Tomás está a 40 millas de la frontera con Guatemala. Y para llegar aquí, el migrante debe caminar dos o tres días. En ese trayecto enfrentan muchos peligros. Hay historias de asaltos con extrema violencia, ¿no? Hay gente que ha sido macheteada, hay violaciones, incluso encuentran la muerte. Nosotros visitamos esta zona de día porque de noche es muy peligrosa. Un voluntario del albergue nos acompañó para mostrarnos una de las áreas de mayor riesgo para el migrante. Aprovechan los asaltantes para realizar emboscadas, sobre todo en las partes más oscuras donde hay más vegetación. El año pasado disminuyó considerablemente el cruce de centroamericanos, después de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Pero parece que ya le están perdiendo el miedo, dicen acá en el sur, porque de nuevo están empezando a cruzar en grandes números. En Tenocique, Tabasco, Pedro Ultreras, Univision.